Hace poco, porque como que me la quiso matar, no sé si me la mató, vean esta otra, miren, miren cómo está la amarilla Hay adversidades, es la realidad, cada día cuenta con su propio afán Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Horacell, espero que se encuentren súper 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 bien Hoy día vlog más número 16 Ay amigos, amigas, ha pasado, ustedes me han visto sudar la chiquilla, pero ya pasó todo esto Hoy día dormí hasta tarde, hasta las 11, mi gordo se fue y me dijo, acuéstate gorda Y yo me acosté y no supe de mí chiquilla, dejé el teléfono en silencio y dormí, dormí hasta la 11 Bien pinche deliciosa y siento que mi cuerpo igual descansó harto No le había grabado en toda la mañana, son las 1 y media Y me levanté como tarde, o sea, a la 11 me puse a trabajar, a editar Y ahora me puse a hacer la limpieza de la casa Limpía así pero con cera, bien el baño, la pieza del hijo, bien barría, bien encerada, la de nosotros igual No es que me falta lavar un par de tazas y listo Pero mi casa ya está limpia, 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 blablabla Y eso me hace sentir bien porque cuando está el ventilador puesto Me llega todo el ratito el olor a hacer aquí en la carita y es delicioso, amigas Hace un calor del terror, creo que hoy día va a ser uno de los peores días A la sombra, amigas, a la sombra 36, 37 Pero directamente al sol, directamente al sol Si tú estás con un termómetro, entre 40 y 42 Es mucho para la piel, amigas Imagínense, es terrible Así que imagínense, oigan, mi gordo Yo pienso todo el rato en mi gordito Todo el rato pienso en él Que he sacrificado el trabajo de la construcción directamente al sol, chiquillas A este sol, más encima están en altura Es más el sol el que les llega a ellos Así que bueno, hoy día es juevesito rico Vamos a intentar que este día sea maravilloso, amigas Me siento mucho mejor que ayer Ayer me sentía fatal Hoy día me siento un poco mejor, ¿no? Que con todo el 100% como el Lali, ¿no? Pero bueno, ahí vamos dándole de a poco Tengo que ver qué hago de almuerzo en mi familia hermosa Estoy descongelando hace poquito nomás Una chuleta Entonces ahí voy a ver qué le agrego al ladito A ver si unas papitas fritas, algo así Y van a ser las dos iguales tarde Después de almuerzo quiero motivarme, familia Quiero motivarme y quiero darle un poquito de amor aquí a mi hija En mi jardín hace rato que no los he pescado El sol está tan fuerte que las está quemando real Y bueno, quiero correr la mesa con todas mis suculentas para allá Porque allá les llega la luz de sol Pero no el sol directo Está tan fuerte que me las está quemando todas Vean Vean cómo me está quemando el sol Las plantas esta la corrí hace poco porque como que me la quiso matar No sé si me la mató Vean esta otra Esta, vean cómo está Ya está así súper débil Eso que ella es de sol Pero parece que hay un sol extremo Igual está más o menos Miren Miren cómo está la amarillis Ella que es de sol, real es de sol El sol está fea Miren Vean cómo me tiene mis plantas el sol, amigas Eso me da mucha tristeza Pero como he andado con la cabeza En lo del proyecto del leito de fin de año No podía estar pendiente de mi jardincito Así que ahora le voy a darle amor Aunque el sol esté de la chingada Pero voy a hacer almuercito Y miren mi corazón chiquitito Y voy a darle un poco de amor aquí al jardín Porque miren Vean chiquilla Ya me da mucha pena Mucha pena porque las cuide mucho Para esto no Así que voy a correr toda esta mesa Esta mesa la voy a correr para acá No sé, voy a mover todo Y voy a moverla para allá nomás Con las plantas allá Estas están súper lindas Porque les llega el sol O sea la luz de sol ya está fuerte Así que igual crecen Pero estas ya están quemadas, amigas Quemadas Estas están lindas Vean Y estas miren Igual está llegando fuerte Pero vean Estas están creciendo Siguen creciendo Vean Puras plantitas nuevas Entonces voy a correr la mesa de nuevo para acá Lo intenté chiquillas Pero el sol está brutal Pensé que le iba a hacer bien Y no, me equivoqué chiquillas Me equivoqué Y no creo que se me mueran la verdad Así que bueno En un ratito más las corro Y ahora hacer almuerzo Miren, ahí Tengo Aquí tengo la chuleta descongelando Y ya se están descongelando Y no tienen ni 10 minutos acá Y ya están ya Más descongeladas Ya cuantito, papacito Ay, mi chiquitito Tiene calor Tiene calor mi corazón chiquitito Tiene calor mi corazón chiquitito Tiene calor mi chanchito Tiene calor mi chanchito Ya, ya Saben que lo están grabando Iba a empezar con su show hermoso Ya, háganle el show a las chicas Y ahora sí Ya Ahora sí Estuve interrumpida Así que ahora sí Háganle el show a las chicas Y el altito Papacito Tiene calor mi chanchito Tiene calor mi chiquitito ¿Quién tiene los ojos más bonitos? ¿Quién tiene los ojos más bonitos? ¿Quién tiene los ojitos más bonitos que Yacondito? ¿Quién es de machucha? Tiene calor Si hay un chiquitito El sol está pero brutal Miren, miren El sol está brutal, amigas Ay, amigas Papá, saca los pies de ahí Que está muy fuerte el sol Aquí está un poquito mejor Taladito Pero acá está Pero brutal, amigas Brutal, amigas Vamos Vamos para adentro Vamos para adentro, papacito Vamos Ya, pochucha Vamos Está grande Vamos, guatón chinchón Vean Ay, mi casita Está pero Ordenadita, ordenadita Y huele, chiquilla Delicioso 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 Tengo la luz apagada Porque hace tanto calor Que tengo la luz apagada Y me falta solamente Lavar Esas tacitas Esa paila que le hice el huevo al leo Ahí anda el leito Ya está todo ready Huele delicioso por aquí, chiquilla Huele delicioso Y ahí anda papacito Y aquí Le cambio la agüita Le cambio la agüita A cada rato A cada rato Porque está brutal La calor Y ellos también Pasan calor Así que Ay, Dios mío No lo aguanto Necesito Necesito El invierno Familia Yo soy chica De invierno Sí, amigas Déjenme en su comentario Si tú les gusta La calor O el invierno Ya familia Vean el almuercito Del día de hoy Chuletita con papitas Papitas fritas ¿Qué es lo que estáis viendo? La persona que estáis viendo La persona que estáis viendo ¿Qué es lo que estáis viendo? Hola, mi familia hermosa ¿Cómo están? Buenos días Espero no hayan vencido Todas, todas, todas Todas, todas Todas, todas Muy bien, muy bien Hoy día es viernesito rico Hoy día es Continuamos con el vlog más Número 17 Perdón Ayer no grabé Nada Nada Ustedes saben que me sentía Pésima Yandar Gordi Buenos días Fue un día del terror Chiquilla Oh, eso les iba a contar Nos levantamos Yo fui al baño Y sentía Como afumagado el baño Pero sin darme cuenta Salimos afuera Porque hace un calor Miren Eran como las 2 de la mañana Y todavía nacían 30 grados 30 grados Amigas ¿Sabes lo que es 30 grados En la noche? El Gordi ahora se levantó Se fue a bañar con abuelada Aquí al patio Y abrimos la puerta Amigas Y era como Un chachazo de humo Está todo Santiago Inundado En humo Ahumada Está pasado Ahumada Amiga Es como que aquí mismo En el patio Hubiéramos prendido Puros palos Puros palos Aquí Y apagados con agua Claro Como que cuando lo apagáis Con agua Y sale como ese Ese olor Miren Aquí Miren el arbolito Que se ve lindo Ya se siente Ya se siente Ese olorcito a palos A humo Uh Que habrá sido Bueno Y bueno Esto está pasando Porque hay incendios En varios lugares Amigas Por las altas temperaturas Hay unas temperaturas Extremas Aquí en En Santiago Bueno Y en Alta Gran parte de la región Metropolitana Estoy poniendo agüita Porque nos vamos a tomar Un cafecito Son las 6 de la mañana Y amerito un cafecito Aunque hagan mil grados de calor Nosotros nos tomamos El cafecito Porque así Despabilamos un poco Chiquillas Despertamos Y bueno Nada pues Que fome Que estén pasando Estas cosas Incendios Siempre cuando hace calor Pasan estas cosas Chiquillas Y es terrible Los bosques Todos prendidos Es terrible Imagínense Está todo inundado Santiago de humo Imagínense El nivel de incendio Que debe estar por allá Así que Triste Voy a hacer un cafecito Para atender al Gordi Y de ahí nos vemos Bueno Llega a ver naranjo Recuerden que les conté Que las plantitas Se me están como quemando Porque el sol está brutal Amigas Así que bueno Ayer no lo hice Porque ustedes saben Andaba La ali no valía nada Estos días que pasaron La ali no ha valido Nada Entonces Entonces me tengo que poner Las pilas Y ahora sí que sí Voy a correr las cosas Las voy a correr para acá Necesito que ellas estén Como Tranquilas Como que Estén relajadas De bajo techo Para que se me recuperen No las quiero perder Así que eso es lo que voy a hacer Familia Voy a estar jardineando Son las 7 de la mañana Y me voy a poner A jardinear De verdad Que está picante El humo Amigas Me pica la garganta Me estoy tomando Mi cafecita En la tacita del león Esta eligió Miren Me tuve que poner La faja aquí Porque tenía Un resentido Acá atrás de la espalda Está fuertísimo El olor a humo Tengo aquí todo Me pica Me pica Ya familia Me vine para el jardín Me voy a poner Hacer lo que les dije Tempranito Son las 7 de la mañana Son las 7 17 de la mañana Y voy a empezar A todas estas plantitas Ponerlas acá encima Para poder correr La mesa bien Limpiar bien Les cuento Un mini story time Vean Ya familia Les cuento Vean Este con un pie Estaba bueno Pero el fin de semana Cuando vinieron Mis cuñados Se sentaron Los traquí De repente El colón Piso Y se rompió Vean Se rompió Yo lo tengo Afirmado Con esto Se rompió Estoy pensando Seriamente Ya en Botarlo Tiene 2 años Me gusta mucho Pero no sé Por chiquilla No me gusta Como se ve así Se ve feo Así que bueno Ya Ahí veo eso Voy a mover las cositas Ahora que está Empranito Para aprovechar este día Familia Estoy un poco atrasada Así que Movámonos Demos ánimo Motivémonos Parémonos Veamos nuestra casita Nuestro jardín Yo lo tenía bien pinche Abandonado Familia Y bueno Ya me falta un poquito De amor Así que Vamos a la obra Y vean Voy a andar Así chiquilla Porque tenía un poquito Mi espalda resentida Así que La faja Me hace que Me haga presión Y me siento un poco mejor Bueno Sin más preámbulo Vamos a trabajar Bye Chau Chau Como les conté Que quería Como deshacerme De este Pero como que Lo estoy pensando Porque igual me gusta Ay Me asusté Ay Que se corrió La cortina Sola Ya era Hola María Yo veo Movimiento atrás Y era ¿Qué hace ahí? Buenos días Ya Ya Me asusté ¿Qué le está diciendo? Ah No sé si botarlo Dejarlo Todavía estamos pensando Pensando Alita no vaya a hacer ejercicio No Si Apenas me levanté Había un humo La armadera No si No si No bien delante Me estaba picando Si en la mañana Estaba peor Afuera Estaba lleno Lleno Si está Horrible Horrible El chito estaba Ahogado en la mañana No me imagino Si está terrible Está súper fuerte Mira llega hasta el naranjo En el cielo No Y se ve el humo O sea El humo se ve Si Parece neblina Aluchito le dijo Que los techos Están llenos de ceniza Oiga Oiga si El sillón Ahí Estaba mirando El sillón También tenía Si Si Tiene un Ah La tole tole En el cielo Bueno Le estaba contando Puse la mesa Más para allá Ese Si Yo lo quiero limpiar Porque tenía hasta Algunas cenizas Amigas Vean No es para Lecías Pero como que No es poca ceniza Y Quiero limpiar Aquí en la mesita Ustedes saben No sé si corre esta palmera Porque me dice Auxilio Auxilio Porque miren Como que está Está como Amarillita Pero aquí está bien Porque está bajo Techo Entonces igual Encuentro que está Chévere Vean Así es como está aquí Encuentro que está Está aquí El Y por este lado Bueno aquí quedaron Todas las plantitas Mientras Y así es como quedó Más despejadito Vean Entonces quiero acomodar Bien más para acá Y No tanto para acá Así como que Más allá No me ha amontonado Para que no hagamos Tanto Bulto Y bueno Así vamos avanzando Así va la mañanita Chiquilla Una mañana muy contaminada Muy contaminada Así que Sigamos con esta mañana Contaminada En este vlog Más día 16 Prácticamente A ver como se dice esto En tiempo real Porque hoy día Es hoy día Y hoy día Se va a subir este video 16 16 16 De 16 Y aquí andamos Miren Yo parezco deportista Ya sigamos Voy a Miren Hoy se me está Bueno se me está secando Esa plantita Amigas Donde No sé si el sol Está muy brutal Ya Sigamos Amigas Sigamos Me cuesta respirar Joder I love you Baby Baby Miren 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 Chiquillas, tú me dejás ahí peinar, chiquillas, es que no se divisa por la cámara, pero hay un olor, es como que cuando tú haces un asado y estás al lado de la parrilla, literal, pero todavía no echáis la carne, cuando estás al lado de la parrilla y recién prenden el carbón y sale como ese humo, no se divisa para allá, pero güey, está todo gris, chiquillas, no se divisa nada lo que es la pantalla, en la pantalla, claro, pero está gris, 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 grígido. En la cámara no se divisa, ¿cómo está, chiquillas? Miren, esta sí, con esta cámara sí se divisa, miren, para allá se ve bien, es como que hubiera neblina, pero en realidad no es neblina, es todo el humo, oh my God, huele fuerte. Información, para que sepan, hay un incendio de Curacapí, que un estúpido ya lleva como 150 hectáreas perdidas de un bosque, entonces el incendio todavía no se apaga, lleva tres días activos desde el domingo, no, miércoles, jueves y ahora viernes está activo el incendio y tras el viento y toda la cosa lo trajo para acá. Oh, está brutal. Y alrededor. Y está toda la región metropolitana, sí, está todo, es como que fuera una capa densa, es como que en todas las casas estuvieran haciendo asado, pero todavía sin echar la carne, insisto, porque cuando echáis recién el carbón es como brutal. Bueno, está muy brígido. Está brígido, está brígido, o sea, miren, a mi manera de ver, hacer ejercicio no. Imagínense lo que va a hacer el gordo ahora, es trabajo arriba en unos cuantos pisos, o sea, el humo está peor en el quinto piso, imagínense, ellos trabajan en movimiento, que es lo mismo que hacer ejercicio. A esa gente deberían tirarla para la casa, ¿no? Pueden trabajar así, y saben que la ONM ni siquiera se ha pronunciado. O sea, no, estamos mal, real, de verdad, miren, miren, chiquillas, que está brutal. De verdad, lo encuentro horrendo. No había salido para afuera, estaba mirando solamente desde allá, y guau. Lo peor es que... Te pasas, te pasas. No, lo peor de esto es que... El ser humano, solo el ser humano. No, aparte del pirómano que se le ocurrió hacer esto, pagar porque no hay recursos. Nunca hay recursos. No, que no hay recursos. Están pidiendo que traigan un avión, y no, no quieren. Como el super tanqueo, ¿te acuerdan? Qué mal, chiquilla está, pero brutal, brutal. Familia, volví acá atrás, y realmente estoy pero en shock, o sea, yo estaba aquí en el jardín, pero estaba así como... Sí, huele brígido, pero no había salido para afuera a ver realmente cómo está el cielo. Dios mío, señor, perdónanos a todos nosotros, los seres humanos, por ser así, y tener nuestro planeta Tierra así. Ya, continuemos. Vean. Ay, voy a barrer bien para empezar ya a acomodar y a desocupar. Voy a echar el agüita a la cascada. Ay, el jack se subió, y como que la... la desarmó toda de nuevo. Miren si sabe, tú sabés qué hiciste, maldadioso. Y cuando él se sube, ¿dónde tiene peso? Y esto es como puro, como pluma de vino, se me va para el lado. Entonces, por ende, el agua ya no fluye como tendría que fluir, se va para otro lado. Entonces, no sé si es complicado, pero es bonito. Bueno, voy a continuar. Chiquilla, vean esto. Haga su show. Se prendió la cámara, ya cuando empieza con tu show. En 3, 2, 1. Oh, no puede ser. El chaga es muy regalón. No puede ser, no puede ser esto, señores. Y a cuando. Mira, voy a llamar a tu abuela. Miren cuando se prende la cámara, cómo se pone. Dios, eres un regalón. Chucha. Muestra a las chicas tu vuelta. Vuelta, 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 vuelta. Está, eso. Eso, mamacito, eso. Eso, está súper cochino, chiquilla. Aquí no he limpiado. Acuérdense que es temprano todavía. Es ella porque vean cómo está el barro. Y es, ven. Ven, miren cómo está el de sucio. Sí, él sabe que lo están grabando. Él sabe, miren. Él es muy regalón. Saben que lo están grabando. Eso. Date una vuelta, date una vuelta. Muéstrala a tu vuelta. Vuelta, vuelta. Yapo, date la vuelta, ven. Date una vuelta, papacito. Date una vuelta. Eso, ya. Date la vuelta, date. Ya, pues, papi. Si te están grabando. A ver, date una vuelta, ya. Vuelta. Ya, pues, ya. Hace tu show. Te pasas, papacito. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Si no, voy a tener que sacarla de ahí. Así vamos. La basura y a condo. Ya voy a terminar aquí, amigas. Voy a arriesgar un poco afuera. El ambiente está demasiado tóxico. No se puede respirar aquí. Y ya voy a arriesgar un poco afuera. Así que también la traje para acá para que se recupere y no se estén secando más porque las quiero cuidar mucho. Y así es como se ve. Bueno, ya ese asiento no se va a ocupar, solo vamos a poder ocupar. Pero igual vamos a poder ocupar este futón. Así que no importa. Las plantitas están a salvo que es lo que me importa. Aquí quedó este pasillito, familia. Por aquí y por acá también quedó bien espacioso. Y vean, prendí... Ah, puse las plantitas a este otro lado ahora para que no les llegue tan fuerte. Y prendí la cascadita. Vean. Y estas son las plantitas que puse por este lado. Mientras tanto... Se ve bien bonito. Se ve bien despejadito, vean. Así aquí al entrar. Entonces quedó más despejadito acá. Y acá también. Solo que quedó con las plantitas que están bajo techo. Para que así se recuperen. Y no se me empiecen a morir. A morir, chiquillas. Vean cómo estaba. Así que a esperar que se recuperen todas las chanchitas. Pero hayan. Sonido de lo de lo de lo que me preocupa. Maravilloso familia Maravilloso lo que podemos quedar con nuestras manitos Vean que hermoso se ve Que fantástico, hermoso Llegó despejado, limpio, depurado Como yo quería y lo más importante Salvé mi suculenta La salvé, amigas Necesitaban un poquito De amor mi jardín también Un poquito de agüita Estas dos las dejé acá, al ladito de esta otra Y bueno, así es como está Mi jardín está bien pinche hermoso Con muchas plantas como me gusta a mí Aunque sea un espacio pequeño Familia, no se me desmotiven Porque ustedes ya ven a la Alice Vean el pequeño espacio, pero igual Hace maravillas con este espacio Así que, bueno familia Qué hermoso Qué rico contemplar esto Y sentir esta agüita caer ¿Cierto? Miren qué maravilloso Qué bonito Y todas estas plantitas también hay colgando Las noticias están pero Uy chiquillas, todo dando lo mismo Está pero brutal el aire Y bueno mi familia hermosa Sin nada más que decir Son las 9 de la mañana Hoy día viernes, 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 viernes Viernes 16 de diciembre Y el videíto lo voy a dejar hasta aquí Porque tengo que empezar el nuevo vlog Al tiro para el de mañana familia y así Perdón por lo cortito Quizás por lo fome Pero igual intento subirle un poquito de contenido Ay familia mía Han sido unos días caóticos Pero bueno Así es la vida Va mal que se puede Y nos vemos en un próximo videíto En un próximo vlog Quizás hagan un vivo más ratito Así que Las amo mucho Gracias por todo su amor Su apoyo Recuerda dejar tu like Aunque el video fue Fome y corto Chiquillas No importa Lo importante es tener contenido Las amo con el corazón Y nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video